Los vicios tengo en la vida, no son dinero y fama, tus cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma, los lomos de buen caballo, y la tancas y yo nadamos. A los lomos de buen caballo, a la favera y ranchera, aunque me sienta buen gallo, que me pierdo en unas laderas, a un guapo nunca le fallo, y una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrará, que busque de un amor por ahora, y que lo usara una dama, y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, estaré entre mi oficina. Los lomos de buen caballo, y la tancas y yo nadamos. El lomo de buen caballo, a la uña, y la tancas y yo nadamos. mi ranchera aunque me sienta prenda yo me pierdo en unas caderas a un guaco nunca le fallo y una dama lo que quiera cuando me muera quisiera que con mi cuero corrara el búsqueda una doctora y que no usará una dama que así después de muerte si el cielo mi alma reclama estaré entre mis dos vicios solo tengo en caballo y los bancos sin un lado no 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 Gracias por ver el video.